Y ahora, para siempre, y para siempre, es tu onda, sea la galera, lera, lera. Buenas Maicelo, San Martini, la invitante, Armandito Provisiones, y la gente Rico Rima, en el ámbito Nicolás. Porque amor, tu corazón es el dolor, se va a cruzar, yo, 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 yo. Y yo, 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 yo. Hola. Hola, 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 sí, 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 sí. Mi cosita Héctor, la cuella de mi gancho, que está con el coche de chato. ¡Ay, cabrón! Tu corazón se le da Me pecan y me lo Se me creen Me desplazó Se me creen Me pecan y me lo 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 Por favor 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 Para mi cariño Yo soy Marta de Palau Mi señorita Yanita Raúl, la mente de Canto Grande Mi cosita Héctor Roquita Boquita Buena Luchito Positivo Roda, la gente de Cajariagua Roger, Escándalo, las Malvinas Yo cariño Pulito en los Olivos Luchito y Oscar Positivo Roda Palacio Malena PES Cero ¡Muchas, muchas! Guión Pasita Marida, Yelly, Pelón, la gente de Cárcamo Marina y Banca, Bam Mi plazo, Boquita, Sufría, Caeli, Sueldo, Marino Aitor, Rosario, para que entiendas Haciendo, Haciendo, Haciendo Haciendo, Haciendo, Haciendo Si me ven acá, Subísimo, ¿por qué me coló? Tu me eres, habeas porque, si no ya no. Y te vayó, ahora como el mundo se encontró En cada esquina Buena noche, coqueto, ahorita que no está, manchila En la familia, en la familia, en la familia, en la familia En la familia, en la familia, en la familia, en la familia La gente rima, en la familia, somos boquita Boito, ya vete pongando el chicleo Boito de palado Y Osimar Bueno, te sabés que sí, que ya está entregando el interés al chaval